Estamos con la ingeniero Perledit Silva Pérez, regidor cuarto de la actual administración municipal. Regidor, importantes tareas desarrolladas durante este ya fueneciente año 2016. ¿Qué nos puedes señalar al respecto? ¿Qué tal? Te saludo muy buenas tardes. Saludo a toda la gente que nos ve a través de este medio de comunicación. Y pues ya cerrando un año más, gracias a Dios, este 2016, bueno, pues hubo de todo. Desde mucho trabajo, por ahí muchas situaciones un poco difíciles. Recordemos que pues con la comisión que yo tengo de salud en el transcurso de todo el año, pues se van desarrollando diferentes actividades encaminadas pues al desarrollo y bueno, a la concientización de que la población pues cuide su salud, cuide su cuerpo. Y precisamente pues este año fue un poco complicado ya que pues tuvimos la presencia de dengue, chikungunya y bueno, la nueva enfermedad que se le sumó, chikungunya, en donde pues como administración municipal, gracias al apoyo del alcalde Ricardo Arturo Cerna Barajas, pues anduvimos por ahí en la lucha contra estas tres enfermedades en coordinación con la Secretaría de Salud y que pues al cierre de este año pues igual seguimos invitando a toda la gente pues a que tengamos todas nuestras casas y nuestros patios pues limpios y pues también desarrollamos diversas actividades encaminadas precisamente pues al mantenimiento de algunas, por ejemplo, negocios como es el caso las dos jornadas de salud que tuvimos precisamente pues para sanear el mercado hidalgo y bueno, eso te señalo pues entre otras actividades que por ahí estuvimos desarrollando y pues felices de cerrar pues este 2016, gracias a Dios con algo de trabajo, pero bueno pues ahí estamos al pendiente de nuestros ciudadanos esperando que el próximo año, verdad, pues Dios tenga para cada uno de nosotros mejores proyectos, así como para la gente que nos ve, pues que también tenga mejores proyectos en su vida personal, principalmente pues en salud, que yo creo que es lo más importante de nosotros y lo demás pues viene por añadidura. Pues importantes las tareas, ingeniero, y sobre todo se espera que para este próximo 2017 se fortalezcan y siga el trabajo arduo como ha sido siempre en esta demarcación municipal. Ya para finalizar esta breve entrevista, algún mensaje que quiera enviar a todo el teleauditorio, ya que está por llegar la Navidad y el Año Nuevo. Claro que sí, pues a todos nuestros amigos televidentes, desearles de todo corazón que en estas fiestas de sembrinas que ya empezaron y que ya estamos pues en vísperas de que se termine este año y que llegue pues el 2017, desearles de todo corazón que Dios los bendiga, que les multiplique la salud principalmente como ya lo hemos dicho y bueno también que fortalezca esos lazos de amor que les une a sus familias, a cada uno de sus seres queridos, esperando de todo corazón que el próximo año 2017 pues Dios nos permita seguir aquí precisamente pues para brindarles la atención a cada uno de los ciudadanos y bueno a los ciudadanos comentarles que también pues tengan esa confianza en nosotros, en esta administración y esperemos que nos sigan permitiendo pues seguirles ayudando y pues para cerrar ahora sí con broche de oro, verdad, pues desearles y pedirles también a los ciudadanos que pues a veces dentro de los deseos propios que pedimos cada quien deseamos a lo mejor algunas cosas materiales, pues decirles que lo más importante y pongan dentro de sus deseos es que Dios fortalezca el amor con sus familias que les permita tener una vida llena de paz, de tranquilidad y de mucha, de mucha salud. Pues importante sin duda alguna sus palabras, ingeniero, esperamos que sea como hasta ahora con este trabajo importantísimo para todo el beneficio de toda la ciudadanía. Esperamos que 2017 sea un año lleno de realidades, de compromisos cumplidos como hasta ahora. Claro que sí. Gracias. Hasta luego.